Vamos. Bueno, pues ya sí que sí. Ahora ya la última sesión, que han pasado al final dos meses y estamos unas fechas ya de verano. Entonces, mira, aquí tenemos a Ana también. Lo primero, como en todas las sesiones, es ver un poco cómo ha sido el trabajo de las sesiones anteriores. Vamos al final sumando. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Me oyes bien, no? ¿La conexión me oyes bien? Fenomenal. Pues vamos a ir. ¿No está Carlos contigo hoy? ¿Tu compañero no está contigo hoy? Sí, lo tenéis al lado. No te oímos, pero... Te leo los labios más o menos, pero no te escucho porque estás en mute. Vale. Pues avanzamos entonces. Entonces, nada, sobre todo de la sesión anterior. ¿Os acordasteis que justo la sesión anterior estuvimos hablando de todo lo que era el feedback, la importancia de dar feedback? Dimos algunas técnicas de feedback. No sé si podéis poner en práctica, antes de lo que es el ejercicio en sí, que comentábamos de, oye, practicar en casa o practicar en el entorno del trabajo las diferentes tipologías de feedback y de escucha. ¿Os acordáis que hablábamos de la escucha activa, la escucha empática? Y no sé si habéis tenido la oportunidad, aquí sí que os pediría que os quitarais los micrófonos y compartiéramos. De oye, tanto a la hora de practicar el tema de la escucha, que es verdad que el momento en el que cambiamos nuestra atención y la ponemos, tenemos el foco en las conversaciones con los demás, cambia muchísimo la reacción de la persona. Si la habéis podido poner en práctica y también si habéis podido poner en práctica, pues eso, alguna de las técnicas que trabajamos de feedback, ya sea la de el efecto sándwich que era la que conocíamos mucho, pero todas las demás, Mimo y todas las demás. Habéis tenido la oportunidad de ir probando por lo menos en el día a día, sobre todo para practicarla, así que aterrizar, ¿no? Conceptos. ¿Alguna de vosotras habéis atrevido? ¿Os ha dado tiempo en crisis también? Bueno, mira, yo te diría que lo del CIPA se pone en práctica casi todos los días, pues siempre hay, en nuestro caso, por ejemplo, siempre hay algún tema que hablar con algunos de los chavales, ¿no? Y bueno, pues creo que se han apuntado cosas muy importantes para ir corrigiendo e ir añadiendo y creo que sí, que lo importante es crear un clima de confianza siempre y si es verdad, por ejemplo, lo del estilo sándwich es una cosa que se ha usado siempre, es cierto. Y yo he tenido ocasión en estas dos semanas de tener que hablar con un par de chavales o tres de, bueno, pues de temitas de comportamiento y este tipo de cosas. Y bueno, pues sí es importante, por ejemplo, del sándwich evitarlo, porque es verdad que entra uno sin querer a mezclar todo y al final yo creo que se queda con la parte buena, digamos, y la que interesa a veces se queda un poco al margen, ¿no? Y bueno, pues sí, se intenta por lo menos aplicar muchas notas de estas que ha estado dando, ¿no? Y yo creo que es bueno que funciona y que se puede mejorar mucho. Lo que ya se hace, se puede mejorar mucho teniendo en cuenta todos esos parámetros que se han ido marcando y los estilos y también, por ejemplo, los seguimientos. Para mí ha sido muy importante ver que a lo mejor nosotros estamos haciendo los seguimientos quizá muy tardíos y, bueno, pues ya en el cuadro que te hemos presentado, pues ya hemos contemplado que quizá empezar con hacer cosas más trimestralmente para que, bueno, pues se vayan sumando más cosas y es una oportunidad también de corregir muchas otras, ¿no? Porque, bueno, el conocimiento también de ellos generalmente viene a través de la autovaluación, lógicamente, que se hace una vez al año, pero sí es verdad que también devuelve mucha importancia que tú aumentabas con todos los espacios informales que nosotros sí los tenemos y creo que son muy importantes porque se saca muchísima información, muchísima, tanto personal como laboral y de actitud, etcétera. Bueno, ya no me enrollo más, pero bueno, que lo veo muy interesante. No, y al final es verdad que esto va a ser lo, pues a medida que vamos incorporándolo como nuevas técnicas y demás, salimos de la que conocemos para ver cómo nos funcionan y sentirnos cada vez más cómodos dando feedback de esas maneras, ¿no? Y al final esto va para la persona. Y además lo que decías también de no esperarnos siempre a esas evaluaciones anuales, sino poder tener momentos para estar cerca de las personas, eso se valora muchísimo, luego veremos. Pero es de las cosas que mejor y que más se valoran de cara a trabajar en un sitio, es el, oye, tengo accesibilidad a mis responsables directos para estar cerca, para aprender y para que me digan cómo hacerlo, ¿no? O sea, que muchísimas gracias Ángel. Carmen, tú querías comentar también. No, estoy totalmente de acuerdo con Ángel, con el compañero. Yo en este caso lo que he intentado es más todo el tema de la escucha, porque es verdad que tengo una manía y es que intentamos, yo creo, todos hacer tres cosas o cuatro al mismo tiempo. Entonces, muchas veces entraban los compañeros para hablar conmigo y al mismo tiempo estás en la conversación con ellos, pero estás en el ordenador poniendo una respuesta por el chat a otro compañero. Y entonces ahí sí que me he parado y he dicho, no, vamos a hacer escucha activa, vamos a prestar atención al compañero y luego ya tendremos tiempo de enviar los correos. Y en casa me ha pasado un poco igual, lo he intentado también aplicar, sobre todo a mi marido, porque nos ponemos ahí muchas veces en plan de venga, vamos a hablar, vamos a hablar y realmente no hay una escucha activa al 100%, estás oyéndole pero no estás escuchando. Entonces, bueno, también lo he intentado ahí un poquito. Yo me he centrado más en la escucha en este caso y, bueno, me parece que es interesante. Sí, sí, la verdad que sí, hay que ponerlo en práctica. Y ver esas reacciones, saber las reacciones además y cómo te sientes tanto cuando eres escuchado de verdad y la persona te presta atención y te comprende y las respuestas encima son adecuadas a lo que hemos dicho porque muchas veces hablamos y lo que nos viene no tiene nada que ver, está con lo que tiene la otra persona en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que al final el saber escuchar y por otro lado también sentirnos escuchados parece algo muy básico y para nada. Es algo que no hacemos y encima las tecnologías hemos comprobado que ya vamos a 200.000, ¿no? O cuántos correos hemos enviado que seguro que os ha pasado y es, ostras, no lo tenía que haber mandado porque no lo he revisado y a la vez estaba haciendo otra cosa. Justo el caso del correo que acabas de decir y es, venga, a ver cómo elimino el mensaje que ya he enviado, ¿no? Antes de que llegue al interlocutor porque se lo hemos mandado a... Entonces, también ahí el tema de la calidad del trabajo se nota mucho. Cometemos buenos errores, encima la persona, el receptor o la receptora lo recibe de una manera que siente que está hecho con cuidado, ¿no? Y con cariño y... Muchas gracias, Carmen. Además, esto se sigue practicando de forma continua. El hecho de incluso no interrumpirnos cuando hablamos, eso también es el dejar a la gente que se siga expresando, ¿no? Que es muy importante el que suelte y que se expresen y cuando acaben pues ya entramos, ¿no? Eso también es... Las interrupciones dicen mucho. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Ana, Carlos, ¿cómo estáis? A ver... A ver qué pasa la bola. ¿Habéis practicado algo de feedback, algo de... De lo que hemos visto de... Ya no solamente el tema de la guía, que he visto que habéis entregado también el trabajo, etcétera, pero más el tema de... Oye, desde la práctica personal, haber aprovechado para trabajar el feedback. ¿O la escuchan? A ver, nosotros la técnica que hasta ahora hemos utilizado muchas veces es la del sándwich, aunque no es la más adecuada, pero no. En principio no hemos podido, ¿no, Carlos? Nada. Eso es coger una. Yo recomiendo coger una de las técnicas que vimos y decir, venga, va, pues esta semana nos ponemos con esta. Y con una, simplemente con una para ponerla en práctica y a ver qué ocurre. Sí. Carlos. Sí. De cara, la anterior y demás, toda la parte que hablábamos de hoy. ¿Os ha dado tiempo a hacer una parte de análisis de lo que tenéis hasta ahora? Pues, Carlos. Como guía, nos hemos focalizado más en el tema de la evaluación del desempeño. Y es verdad que nos falta esta parte de... Sí, lo que, claro, lo que nosotros tendríamos que hacer es poderlos coordinar con también la responsabilidad de recursos humanos y todos estos, ¿no? Todo este despliegue, pues, hacerlo en condiciones, ¿no? La verdad es que estamos un poco trampeando muchas veces y entre Carlos y yo, pues, vamos haciendo ciertos documentos que luego tampoco se traspasan a los otros departamentos y no hay como una coherencia, ¿no? Y, por eso, nos cuesta también hacer este tipo de documentos y, ¿sabes? No sé si me explico, ¿eh? Bueno, podríamos decir que estamos, como dijimos en el ejercicio anterior, en esa fase inicial de plan estratégico nuevo. La única situación que tenemos clara es la autoemabilización que se ha hecho. Todas las personas que tienen las responsabilidades, pues, han hecho una aprobación con el responsable de la empresa, el nuevo director de cliente, con el fin de decir, oye, a partir de mis clientes de la empresa y mis competencias, pues, ¿qué me hago cargo de estos objetivos? Pues, estamos en esa fase inicial de la aprobación y ya está. Se viene de falta, falta un montón de responsabilidades cuantos mal. Bueno, como... Bueno, ya veréis. Es verdad que estabais con el cambio de dirección, ¿no? En este caso vosotros, me acuerdo, que entonces también todo va a ir... Es que en poco más de tiempo hemos cambiado muchas veces de dirección. Si quieras o no, pues, claro, eso también es un... Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cómo ha sido? Porque al final es verdad que dejamos una semana de por medio, pasa bastante tiempo y ocurren muchas cosas, pero en contra, vamos. ¿Alguien más que quiera, no sé, Amparo, si nos escuchas bien y quieres compartir cómo han sido estas semanas para ti, si habéis podido practicar el feedback, la escucha, el tema de la guía? Sí, vale. Pues, es verdad que nosotros como tal el feedback tampoco lo hemos podido practicar esta semana y, como ya te he comentado en el correo, nosotros hemos hecho una especie de guión de guía feedback, pero no lo hemos podido desarrollar. Sí que es verdad que, bueno, es una meta, proyecto que tenemos para implementar y desarrollar en el centro. Bueno, hay una cosa muy buena. Sí, que justo lo que hablábamos también, que todo este tipo de cosas, es verdad que en las sesiones hay un trabajo previo entre medias y demás, pero luego hay que asegurarnos de que la realidad que vivís también en la organización se adecua a esto. Entonces, por lo menos que la fórmula la tenéis para adaptarla luego a futuro cuando os convenga y cuando os venga bien y que sepáis hacerlo, es lo más importante, no más que la entrega al ejecutivo hasta, sino el hecho de que luego lo podáis incrementar. Ya no te digo en paro. No sé si has quitado el sonido. Sí, sí, lo he quitado mientras hablaba, porque tengo ruido un poco aquí de fondo, aquí en la sala. Que sí, yo creo que las personas que estamos participando en la organización, en el seminario, sí que estamos de acuerdo que es algo que tenemos que poner en marcha. Sí, sobre todo que os sea útil, ¿no? Que lo veáis útil a vuestros amigos. Para adaptarlo, sí. ¿Queréis alguien más compartir alguna cosa? Porque es verdad que lo que decíamos siempre, lo que compartimos de nuestras experiencias, de nuestra organización, luego es algo que nos muere muy bien al resto, ¿no? Al final... Hola, buenas, ¿cómo estás? Buenas, pues mira, nosotros, es verdad que, bueno, como los compañeros con el tema del feedback, siempre estábamos utilizando la técnica sandwich, ahora nos has abierto así como un abanico más amplio, ¿no? De posibilidades, pero bueno, esta semana no nos ha dado mucho tiempo a eso, ahora con la organización del verano, pues estamos un poco más en eso. Y, pero sí que el tema de la escucha, ¿no? Lo interesante que es, parece que, ¿no? Nos lo cuentas y lo recordamos, porque ya esto ya lo sabíamos, pero se nos olvida, pasa el tiempo y nos acomodamos otra vez al ritmo de, ¿no? Rápido. Y, pero sí, es súper interesante ver cómo tú cuando hablas con alguien, ¿no? Por ejemplo, yo me he visto hablando con alguien y pensando lo que me iba a decir esa persona, ¿no? Escuchando realmente lo que me decía, ¿no? Y cuando ya como que quitas ese ruido y descubres cosas de las personas que no estabas viendo, ¿no? Y se abren otras posibilidades. Es que lo que has dicho, algo que parece tan sencillo, ¿verdad? Y que todos sabemos hacer y que hemos nacido haciéndolo, ¿no? Pero es que luego de poner foco en algo que es tan sencillo es lo complicado, ¿no? Sí, sí, es como que nos lo dices y, ah, sí, sí, hay que hacerlo, pero luego entras otra vez en el piloto automático y entonces hemos estado más en esta parte de vernos así. Bueno, pues mira, al final cada pasito que damos ya va sumando y luego cada uno con su ritmo, ¿no? Sobre todo a nivel de herramientas, etcétera, lo que decíamos, la vas incorporando cuando las necesitas. Y entonces, todo lo que podáis ir practicando es lo que nos vamos llevando, ¿no? Venga, se van incorporando más personas. Pues vamos a arrancar con lo que es el contenido de esta última sesión, ¿no? Y a ver, bueno, sabéis lo de las mentorías, simplemente lo dejaba aquí por recordarlo, ¿vale? Como os véis la última sesión, pues lo tenéis grabado. Imagino que hay tanto Pedro del Río como Vanessa os habrán comentado, ¿vale? Quien quiera solicitar las mentorías lo puedo hacer a través de los mails de ellos y eso sería, pues ya a partir de septiembre ya buscaríamos una fecha cuando os venga bien. Y nada, simplemente para ver dónde estáis, en qué os puedo ayudar y os acompaño en este camino, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar ya con la última sesión y aquí sé que traía la imagen de este camino, ¿no? Porque en cierta manera, si os acordáis, vamos a hacer un poco este recorrido de forma más liviana, ¿no? La sesión estaba, el itinerario estaba planteado de tal manera que iban a ser como por un lado íbamos a hablar de la experiencia del empleado, la cultura de la empresa. Seguíamos caminando y ya nos metíamos en todo el tema ya de competencias y herramientas de evaluación del desempeño, como quizá más técnico y demás. Y luego abríamos y cerrábamos con lo que era la parte de comunicación del feedback y introduciremos una parte chiquitita de liderazgo, ¿vale? Todo este camino al final, que parece que pueden ser temáticas distintas, tiene un sentido, ¿no? Y hoy es un poco el día en el que vamos a intentar por lo menos cerrar el círculo, repasar aquellas cosas que estuvimos viendo y ya dejaros con, ya no hay tarea, ya eso ya es un plan de acción que cada uno puede llevar de forma individual, recomendaciones, libros y demás, ¿no? Entonces, para comenzar con todo esto, ¿os acordáis esta primera sesión en la que hablábamos de esa experiencia del empleado? Que muchos de vosotros tuvisteis los, pues eso, lo hicisteis con post-it, cogisteis el equipo. Todo esto parte de que el camino del desarrollo y el plan de carrera de las personas y demás ya no es un camino que tengamos que hacer desde equipos de recursos humanos, tenemos equipos de dirección, sino que ya la forma de trabajar es mucho más colaborativa y hacemos a la persona hacer al partícipe del proceso, ¿no? Y creo que es la mejor manera y eso es algo que hemos estado viendo en las seis sesiones prácticamente, esta es la última, pero hemos estado viendo la importancia que tiene el construir con las personas, ¿no? Ya sean que o bien es porque les prestamos servicio y las ayudamos, no tienen que ser internas a la organización, sino también de fuera, ¿no? El escuchar, nuevas prácticas, nuevas fórmulas para ir mejorando. Ese camino parte de, oye, veíamos la importancia que tiene la reputación, la reputación de lo que hacemos, ¿no? Esa coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y cómo se nos conoce fuera, ¿no? Desde cómo atraemos talento, cómo nos damos a conocer, que eso implica cómo escribimos las ofertas de empleo, qué comunicaciones hacemos en nuestras redes sociales, qué es importante para nosotros comunicar, y eso ya es un proceso por sí del área de comunicación, marketing, etcétera, que tiene que estar muy alineado con dirección para estar todos en la misma línea. Pero esa comunicación también partía de los propios empleados y las propias personas que trabajamos en la organización, de, oye, ¿qué comunico cuando salgo de mi organización fuera, en mi entorno e incluso en mis redes, ¿no? Hoy está claro que cualquier persona puede comunicar en Glassdoor, si conocéis la plataforma Glassdoor. Si no la conocéis, os metéis en glassdoor.com y esta plataforma lo que es, es que es como un buscador de empresas, como un TripAdvisor, que tú lo que haces es que te metes y pones puntuaciones de cómo esta empresa es anónima. Entonces, ¿quieres cambiar de trabajo? Pues lo primero que haces es buscar en Glassdoor qué dicen de esta empresa. Entonces, es algo que está creciendo mucho, que está funcionando muy bien, es anónimo, por lo cual el usuario o la persona que quiere poner el comentario lo hace de forma totalmente transparente y anónima, puede decir tanto cosas muy buenas como cosas muy negativas, y hay como un ranking. Entonces, también es cierto que es como exactamente un TripAdvisor de organizaciones. Se llama Glassdoor, os lo pongo si queréis aquí en el chat, ¿vale? Para que tengáis el nombre. Creo que es así. Si no me equivoco, ¿vale? Si no, luego os lo busco y os lo dejo. Pero bueno, al final no deja de ser esto, este comentario viene al poder que tiene la persona también hoy en día en esa transparencia, que tenemos que hacer las cosas, que en este sector es verdad que lo hacemos así, pero es muy importante esa coherencia, ¿no? Por lo cual, veíamos esta parte de descubrimiento, de qué queríamos transmitir, de esos valores, de cómo trabajábamos aquí, veíamos esa fase incluso de cómo eran las entrevistas y los primeros días, que eso marcaba mucho a la persona, ¿verdad? El hecho de, oye, yo recuerdo, no sé si seguro que lo recordáis el primer día que empezáis a trabajar en vuestra organización. ¿Por qué? Porque es algo, ¿lo recuerdas? ¿Por qué? Porque hay un vínculo emocional súper fuerte. Es de los impactos más importantes a nivel de emoción y la emoción es algo que nos hace luego que permanezca en el recuerdo mucho más fuerte, ¿no? De hecho, todos los sistemas de aprendizaje, cuanto más experienciales sean, más los recordamos. Y ese primer día en esa organización, pues oye, ¿cómo me atendieron? La sonrisa que tuvo la persona que me abrió la puerta y me atendió. La cara que tenían mis compañeros de trabajo, que es muy importante también, de tú vas a incorporar a una organización y la gente está con caramustia, pues bueno, ya te está diciendo algo, ¿no? Y cómo hacemos ese onboarding, ese acompañamiento durante los primeros días, también es muy importante. Hoy en día, como comentábamos, el tema de si es virtual o no es virtual, si tenemos flexibilidad, entonces hay días que teletrabajamos, días que no. La cosa se va complicando un poquito, pero ahí veíamos cómo la pieza clave de la comunicación era fundamental, ¿no? El trabajo del día a día y la fase de desarrollo y gestión del cambio para mí es de las más importantes de todo el proceso de experiencia de empleado, porque es durante, es el periodo más largo en el cual tenemos muchísimas interacciones con las personas. Y es un poco todo este itinerario que va muy enfocado a trabajar en esta parte, ¿no? Hacer un zoom, no nos metíamos tanto en esta parte de onboarding ni en esa fase de descubrimiento, sino que ha sido como profundizar un poquito en, oye, qué herramientas y qué podemos hacer para mejorar y sobre todo hacer que la gente esté feliz en la organización en la que trabaja, ¿no? Y por último que no hemos hablado es la parte de, oye, cuando una persona sale, sí que lo exploramos en los ejercicios y demás, cuando una persona decide salir o sale de la compañía por otros motivos, realmente es, oye, qué vínculo genera con la organización, ¿no? Porque al final también hablará de nosotros, en un futuro, quién sabe, también puede volver a colaborar con nosotros y al final este mundo, este sector es muy pequeño y creo que haciendo las cosas bien, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aquí teníamos este ejercicio, bueno, esta ruta, ¿no? Al final que podíamos ver y hasta aquí yo creo que hicisteis un gran trabajo y de las reuniones que tuvisteis, me encantaba cuando me mandabais fotos de esas reuniones de los equipos también trabajando en ello y hacerles partícipes es verdad que nos abre un camino a que no solamente es la visión que tenemos nosotros de la empresa, sino es la visión que tienen también los equipos y eso tener que encajar, ¿no? Hasta aquí os acordáis, todo bien, ¿verdad? Me paráis, quitáis micros y comentamos cualquier punto, ¿vale? Porque como ya es la última, oye María, ahí me quedo dudas en que justo en la parte de salidas, pues, oye, pues hacemos cualquier, esto es para vosotras y vosotros, o sea, que me paráis cuando ceráis, ¿vale? Si avanzábamos un poquito, ahí veíamos toda la parte de, a ver, me meto para acá, toda la parte que tiene que ver con cultura y os acordáis en la parte de cultura cuando hablábamos de, de, bueno, la importancia de volver a los orígenes, que eso tocaremos un poquito, pero la metodología de Spotify, os acordáis que comentábamos la importancia que tenía lo que era el alineamiento, aquí la he dejado la del inglés, tenía otra que era en español, esta sí que está acogida del modelo de Spotify total, y es el alineamiento y la autonomía que dábamos a las personas, como trabajábamos en base a esas dos variables, el alineamiento para mí es compartir visión y compartir mucha comunicación, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, que la gente sepa para qué está en esta organización, cuál es nuestra misión, y eso que te despiertas por la mañana sabiendo que el trabajo que haces tiene un propósito y resuena con tus valores, y toda la parte de autonomía es, oye, me dejan ser yo mismo, yo misma, tengo capacidad para crecer, para aportar mis ideas, vamos a hablar de un concepto que seguro que habéis escuchado hablar, que es la seguridad psicológica, oye, en este entorno de trabajo realmente puedo ser yo mismo y puedo expresarme sin ningún miedo a que me ataquen o a que esto venga a mi contra, pues bueno, no en todos los entornos es así y es algo que va a ser muy importante trabajar. Entonces, con estas dos variables lo que tenemos es que encontrábamos cuatro tipologías de compañía, el ejercicio en este caso era dónde estamos nosotros, hacia dónde queremos ir, y desde ahí trazar un plan de acción de, oye, pues mira, tenemos que mejorar la comunicación, porque es verdad que únicamente hacemos una comunicación al trimestre con la gente para compartir dónde estamos, pues igual se nos ocurren un montón de cosas más que podemos hacer. Oye, a nivel de autonomía, ¿cómo podemos trabajar la autonomía? Y eso parte también incluso de cómo es el estilo de liderazgo. En este modelo encontrábamos que en función de la tipología de la organización, el liderazgo era de una manera o de otra, ¿no? Veíamos que aquellas organizaciones que no daban para nada autonomía y que encima tampoco compartían mucha información, el estilo de liderazgo de ese micromanagement que llaman es estar pendientes continuamente si la persona ha hecho la tarea en cuestión. ¿Lo has hecho? ¿Me lo has entregado? Y tiene que ser así, o sea, te dabas mucho, vamos, dabas poco margen, es muy poco margen a la creatividad ya que la persona pueda aportar. Esto se tiene que hacer así y siempre es así, ¿no? Luego, por otro lado, las organizaciones que veíamos, que sí que daban muchísima comunicación, se compartían muchísimo la visión, lo que hacían, etcétera, pero por otro lado no daban para nada autonomía, esas son las organizaciones donde hay un liderazgo autoritario, donde al final es el ordeno y mando, que eso seguramente hemos vivido algunos de los que estamos aquí, en alguna organización de esto se hace así y punto y pelota. Y no te salgas tampoco de los márgenes que esto se hace así, ¿no? El ordeno y mando de toda la vida, donde la gestión del miedo era algo que, bueno, que creo que cada vez se da menos, pero todavía se sigue trabajando, ¿no? Por último, aquellas organizaciones que dan muchísima autonomía y por el contrario no dan ninguna visión de negocio ni comparten comunicaciones, más entornos startups que hablábamos, muy caóticas, sí se deja la gente hacer, por supuesto, y se espera que la gente lo resuelva, ¿no? Pero a su manera, entonces al final no hay ninguna guía y viene el caos. Y luego hacia dónde se va, esas compañías que hablábamos de entornos innovadores, es donde el líder o la líder te deja espacio para crecer, te gestiona desde la responsabilidad, desde el ejemplo también, que eso es muy importante, de esas personas que, oye, te dejo hacer, pero yo también te soy un ejemplo, no tienes que te deje aquí el marrón, sino te voy a enseñar cómo hacerlo y te voy a dejar un espacio para que crezcas también, ¿no? De hecho, hablamos un poquito de este tema, cuando hablábamos de las competencias y demás, son estas personas que, bueno, que cuando se van de las organizaciones, las personas nos acordamos de ellas, ¿no? Seguro que tenéis alguien en mente, de alguna persona que ha sido un buen jefe, una buena jefa, y el cómo lo ha hecho también tiene que ver el cómo se ha hecho sentir, ¿no? Este modelo que os pareció, la pusisteis en práctica, bueno, por lo menos que lo tengáis en la recámara y conozcáis otro tipo de herramientas, ¿no? Pero os acordáis de ello, ¿no? Pues seguimos avanzando un poquito y esto es muy importante porque hablamos de las competencias, hablamos del manual de competencias, hablamos también de, bueno, ¿por qué medir estas competencias? Las competencias eran indicadores de esas habilidades o comportamientos que ya lo teníamos asumidos y lo realizábamos de una forma muy positiva y muy automatizada incluso, ¿no? Pero las competencias eran algo que también estaba vivo, iba a cambiar continuamente, y ahora teníamos, pues, en estos estudios que se están haciendo desde, pues, este que os mandaba, que os pasaba a los enlaces de Future of Young Reports, pues, en este caso, ¿cómo estas competencias del futuro del trabajo son del presente y del futuro? Porque en este caso eran justo clasificadas hasta el 2025, pues, ¿qué relevancia tienen, no? Y aquí hablaban de competencias que tienen mucho que ver con el comportamiento humano, pero también mucho con el uso de la tecnología, ¿no? Y al final es algo que yo comentaba desde mi punto de vista, y esto es mío, el hecho de que al final la tecnología no es algo que tenga que dar miedo, es algo que al final vamos a tener que ir adquiriéndolo poco a poco, como hemos hecho siempre, porque antes de los móviles, los que estamos aquí seguro que hemos vivido antes de la asistencia a los móviles, no nos pasaba nada, llegó el móvil, lo abrazamos, y ahora no podemos vivir sin ello. Pues, yo creo que todo lo que venga a nivel de tecnología va a ser igual. Si funciona, si nos resuelve, y si es algo que aporta valor, pues, lo abrazaremos igual que hemos abrazado el móvil, ¿no? Ahora vemos lo de la inteligencia artificial, y todo el mundo, madre mía, ¿qué es todo esto? Muchas personas, esto me va a quitar el trabajo, esto... Pues, no, nuestro trabajo cambiará, y seguramente nos funcione, lo resolvamos muy bien, nos venga muy bien, porque nos resuelve un montón de trabajo, nos hará ciertas cosas de una forma más rápida, más automatizada, y podremos realmente reinventarnos nosotros profesionalmente y aportar más valor, ¿no? Es como si ahora nos dicen que tenemos que volver a utilizar el fax o volver otra vez a que nos quiten estas conexiones, a que no podamos trabajar de la manera que trabajamos ahora, compartir documentos en Drive y en la nube para trabajar de forma colaborativa, pues, es que si nos... Pues, empezaríamos a trabajar de una forma mucho más manual, ¿no? Y ahí nos quitaría muchísimo tiempo y en vez de dedicarnos a lo que hacemos ahora, pues, sería un marrón, como digo. Pero en este caso, por eso digo, el abrazar la tecnología va a requerir también de una mente abierta, una mente de no tener miedo, de que al final es algo que iremos adquiriendo, ¿no? Y más allá de la tecnología, veíamos como toda la parte de, oye, volver a la creatividad, volver a la conexión con las personas, desde un pensamiento también analítico y también el pensamiento crítico que decíamos. Y ahí estaba lo que decía luego antes el tema de la seguridad psicológica, para tener un espacio donde ser cada uno auténtico y poder decir lo que pensamos, seguridad psicológica del equipo y del entorno tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, ahí tenéis las competencias del futuro del trabajo, pero en cierta manera esto también va a cambiar y se van adaptando. Incluso el orden de estas competencias cada año también van cambiando. Ya no está la primera analytical thinking y a lo mejor está creatividad. Entonces, bueno, es algo que están continuamente trabajando en ello, está publicado en internet y podemos ir viendo. Pero lo importante de esto es adecuarlo a nuestras organizaciones y a nosotros mismos, ¿no? Oye, para mí cuál es lo importante para mi presente y mi futuro y realmente cómo puedo aprenderlo, ¿no? Para seguir un poco más allá, y vamos avanzando un poco en estas sesiones, porque aquí es verdad que tuvimos hora y media para hablar de las competencias, del manual de competencias, de lo que teníamos nosotros en nuestras organizaciones, veamos la parte de procesos. Y yo, sobre todo, una de las cosas que decía es que cuanto más simples y sencillos sean los procesos, muchísimo mejor. Hoy en día tenemos cantidad de herramientas, startups digitales que nos permiten hacer autovaluaciones, evaluaciones, 360. Si al final esto va de hacerlo bien, de simplificarlo mucho, de si teníamos 50 preguntas, poder poner 20. Y al igual que las competencias, que muchas veces teníamos 17, pues todo lo que puede ser acortarlas. ¿Por qué? Porque cuanta más información, muchas más preguntas, mucho más arduo sea el proceso, las personas al final tienen muchas cosas que hacer y no le van a encontrar valor. Entonces, a veces la simplicidad, muchas veces al final lo más importante de esto, y lo veíamos un poco cuando hablábamos en estas sesiones de planes de carrera, es esa conversación one to one que teníamos con la persona donde hablábamos cara a cara, y ahí te olvidas de las preguntas de la evaluación. Aquí lo importante es la persona, su crecimiento y qué necesita. Entonces, siempre hay que tener un proceso detrás, porque además cuando estamos escalando, estamos creciendo, y para también hacer un proceso igualitario para todas las personas, para que a todos nos mida por lo mismo, por nuestros objetivos, por nuestras responsabilidades, por nuestras competencias, pero en cierta manera también era simplificarlo. Y veíamos este, que este es uno de ellos, que realmente lo que implicaba una parte, que era un cambio de concepto, es hacer a las personas de las organizaciones, incluso a nosotros mismos, hacernos responsables de nuestra propia carrera profesional. El modelo antiguo era el, bueno, es que de mi carrera, pues bueno, mi jefe ya se ocupará, o mi jefa ya se ocupará de mi carrera profesional, o la organización ya me tendrá que decir hacia dónde voy, y esa parte por un lado era muy sencilla, porque es muy cómoda, que me digan los demás lo que tengo que hacer, así no tengo ni que pensar, ni me molesto, pero hoy en día ya está invitando a las personas a que sean autosuficientes, a que luchen por lo que quieren, a que, oye, las cosas cuestan, y un poco esa parte de darle sentido de responsabilidad a las personas de lo que es lo que están haciendo es clave, ¿no? Y es lo que va a marcar la diferencia, ahora mismo estamos viendo que mucha gente que, con el tema de la jornada de trabajo, por ejemplo, de trabajar en remoto, pues el que destaca va a ser la persona que lucha, que trabaja bien y que se esfuerza. Entonces, muchas veces te puedes esconder directamente trabajando en remoto y decir, oye, pues, sí, sí, estoy trabajando en el ordenador y me voy a otro lado. En cambio, aquella persona que se levanta temprano, que va a la oficina a lo mejor a ver a las personas, que se le ve, que ve que da resultados, que está ahí, que responde, pues destaca. Entonces, es muy fácil destacar hoy en día si se tiene ganas, ¿no? Entonces, invitar a las personas a que sean responsables, a que vean que la responsabilidad es algo que luego, la responsabilidad y la seriedad en el trabajo, es algo que luego les va a beneficiar a ellos, no es por los objetivos o los resultados de la organización, sino por las mismas personas, invitarles a reflexionar de, oye, ¿qué te hace feliz? ¿Qué eres bueno? ¿Qué quieres hacer? ¿Y cómo les podemos acompañar? O sea, el modelo ha cambiado, por eso poner por delante la autovaluación, luego esa reunión de nosotros como responsables del equipo, hacer la evaluación de estas personas con seriedad y escuchándolos y demás, para luego concretar un plan de acción, Ahí salen los planes de aprendizaje, etcétera. Pero para mí el punto más importante de todo esto es que nosotros mismos seamos los responsables de nuestra carrera, no esperar que nos digan, tienes que aprender esto, sino mantener la curiosidad, el seguir aprendiendo, seguir leyendo, ya no hace falta hacerte un máster para aprender. Hoy en día con que leas libros, escuches podcast, te intereses por otros temas, hables o tomes un café con un amigo que trabaja en un entorno parecido, que te puede enseñar, o te reúnas con un mentor que hayas tenido en tu carrera, o una mentora, alguien que realmente has admirado, pues oye, vamos a dedicar tiempo a tomar un café con gente que sabes que está haciendo lo que te gustaría hacer a ti, por ejemplo, hay muchas fórmulas para crecer y además fáciles, o sea, que no es tan complicado como, yo es que no tengo tiempo ahora para hacer un máster, pues a lo mejor lo entiendo perfectamente, pero la curiosidad es algo que hace que la gente siga creciendo. Y seguimos, porque al final lo más importante también era para qué hacíamos todo esto, ¿os acordáis de esta slide que hablábamos de, oye, qué queremos medir y para qué hacemos todo esto? Pues en el fondo había una especie de ese cuestionario, ese guión, todo va un poco guiándonos a que al final lo que estamos hablando es a esos retos que queríamos hablar con las personas, oye, ¿qué retos te estás enfrentando? o que te supere, que sea un poquito, pues que detrás de un miedo siempre hay un éxito, ¿no? Pues oye, que te invita a que tenga un poquito de miedo, pero porque luego lo vas a conseguir y te vas a sentir mejor. ¿Cuáles son las competencias? Vamos a ver cómo estamos nosotros con respecto de las competencias marcadas, qué podemos mejorar, incluso la gente de nuestro equipo. Objetivos, si ya tenemos objetivos, nos ayuda mucho a poner foco, porque cuando no tenemos objetivos, hacemos de todo, y somos hombres y mujeres orquestas, pues a lo mejor tienes objetivos concretos y te permite también poner foco. El feedback de los demás, ya no solamente a través de las evaluaciones, sino también feedback de lo que hablábamos antes, pues si te tomas un café con alguien y le puedes preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Estás conmigo? ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Qué te hace falta de mí que no te estoy dando ahora mismo y te puede venir muy bien? Pues también nos permite cambiar. Luego, la parte de, oye, ¿cómo se siente la persona involucrada en el proyecto? Y no siempre estamos súper involucrados en los proyectos, tenemos picos de, y momentos también en los que decimos, mira, no puedo más, o porque este no ha sido como quería, mis expectativas son distintas, o porque estoy agotado, agotada, porque lo he dado todo, he hecho un sprint y ahora me hace falta parar un poco. Bueno, pues también hay que utilizar la empatía para ver cómo están las personas y ayudarles, ¿no? Planes de carrera que tienen que ver con, oye, ¿cuál es tu siguiente paso aquí? ¿Qué opciones tienes? Y veíamos las diferentes formas que teníamos de poder ayudar a las personas a encontrar sus opciones en la organización. Y luego, ¿qué formación necesitas? Lo que decía ahora mismo es, no siempre es con formación externa y con tema de presupuesto. Hay veces que se pueden hacer cosas sin necesidad de asumir un presupuesto fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente algo que veíamos y ¿os acordáis de esto? ¿Os acordáis que una de las cosas que decíamos y cerraremos hoy con la parte de liderazgo era el tema de primero trabajar con nosotros mismos, ¿no? Y además yo quiero cerrar hoy la sesión invitándoos un poco a esto, a que el trabajo nos lo llevemos nosotros, ¿no? Luego, por supuesto, vamos a aplicarlo a la organización, a los equipos, tal vez tenemos procesos, pero lo primero, y ahora que viene el verano también, y seguro que podéis descansar algunos días, que lo utilicemos también para un momento de reflexión y, y también un poco nosotros afilar nuestra hacha, ¿no? Como decía Stephen Covey en lo de los siete hábitos. ¿Os acordáis de estas cinco A's de autor liderazgo? A ver, ¿a quién se atreve? Vamos a ver cuántas acertáis. Es fácil, Lo conocíamos ya más o menos. El autoconocimiento era una, creo. ¿Vale? Más, a ver, a ver si Carmen te salen de carrerilla. Buah, no, no. Autoestima, eh... Bueno. A ver, no sé cuál era la verdad, no me acuerdo muy bien. ¿Quién la ayuda? Autonomía quizá era otra, ¿puede ser? Vamos a ver. Y no recuerdo más. Faltaban otras dos, pero ahora mismo no las recuerdo. Autogestión. ¿Cómo? Autogestión. Autogestión, autonomía, bueno, yo voy apuntando. Vamos a ver cuántas hemos acertado. Bueno, Carlos, anímate a una más. Y así tenemos cinco. Autodeterminación. Autodeterminación. Vamos allá. Oye, igual sacamos de aquí un modelo nuevo, ¿eh? No pasa nada. Esto final no es ciencia pura. Autodeterminación, ¿has dicho? Bueno, pues tenemos, a ver, vamos a ver, hemos dicho autoconocimiento. autoestima, autonomía, autogestión, que yo creo que es un poco parecido, autodeterminación. Había una que estaba relacionada con la motivación, pero ya no recuerdo si era automotivación, no sé si eso... Automotivación. Y no, no lo sé si era, no lo sé, no lo tengo muy claro. Venga, vamos con estas seis, que seguro que ahí tenemos más que ni la para ahora. Autoconocimiento, bien. Autostima, bien. Autonomía, bien. Autogestión, muy bien. y automotivación. Hemos dicho todas. Muy bien, enhorabuena. O sea, en este caso al final es algo que, bueno, que vamos trabajando con nosotros, ¿no? El autoconocimiento yo creo que es un proceso continuo para toda la vida. O sea, no es algo que digas, bueno, ya me conozco lo suficiente, que más, somos tan complejos que creo que el trabajarnos a nosotros mismos es un trabajo del día a día y eso además es un trabajo súper bonito. La autoestima, que al final la autoestima no es algo que digas, ¿no? Es que siempre tengo la autoestima súper bien. Pues bueno, no, veíamos como hay veces que no, que también hay que permitirnos estar mal, que parece que en esta sociedad siempre tenemos que ser felices, siempre tenemos que estar fenomenal, y si un día lo tienes malo, pues vamos, no se puede ver, ¿no? Y es al revés. Yo creo que hay que aceptar que la realidad que vivimos y el enriquecimiento del ser humano es eso, que gracias a Dios somos personas que sentimos emociones y no siempre son las positivas, ¿no? Luego la autonomía, por supuesto, esa parte que hablábamos tan importante luego a la hora de trabajar en las compañías, dar autonomía a la gente, la autogestión para darnos cuenta también de cuáles son nuestras capacidades también, de lo que sabemos hacer y lo que podemos hacer y la gestión emocional, que eso hoy sí que es fundamental en no llegar súper cabreados al trabajo y soltarles la bomba a la persona que más confianza tenemos que estar al lado todo el día nuestro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos autogestionamos? Y eso al nivel de liderazgo es clave. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis tenido un jefe o una jefa que, que bueno, que la gestión emocional quizá era una materia pendiente que le tenían que haber enseñado, ¿no? Y se agradece mucho cuando hay personas equilibradas, templadas y se ven a sus fronteras situaciones complejas, porque hoy en día tenemos muchas situaciones complejas, pues, hacerlo de una manera lo más tranquilo posible para poder pensar y poder actuar, ¿no? Y luego la automotivación, por supuesto, que aquí muchas veces, y seguro que os ha pasado en la organización de, pues, que estoy desmotivado, desmotivada, es que no sé qué hacer, es que, pero primero tienes que buscar la solución tú mismo, ¿no? No va de que yo te puedo dar herramientas, te puedo tratar de ayudar, pero esto parte de que tú quieras tener motivación y te busques que te motiva, Y a veces la motivación parte porque te tiras todo el día sentado en una silla trabajando y no tienes tiempo de moverte. También está muy relacionado con la salud física también, con hacer ejercicio, con salir a la naturaleza, con lo que estamos escuchando en todos los medios, cosas que parecen tan obvias como lo que hablábamos del escuchar y el feedback, pues, esto es igual, automáticamente, es muy diferente y está más que estudiado. Cuando uno se mueve físicamente y hace deporte, las endorfinas y cómo funciona nuestro cerebro y cómo nos encontramos tan bien, impacta directamente en nuestro estado mental, ¿no? Entonces, y el autocuidado. Cuando uno se encuentra mal y le duele algo, pues, no va a estar muy motivado, lógicamente, estará preocupado con lo que él tiene, ¿no? Pues, de qué manera trabajar las organizaciones y con nosotros mismos de forma holística, es un concepto que se está introduciendo mucho en las empresas y en las organizaciones y no por el tema que también, de las bajas laborales, ¿no? Pero comentábamos en esta primera sesión lo que hablábamos de la salud mental, que para el 2030 ya hay datos de la OMS que decían que la ansiedad, la depresión y el estrés van a ser las principales causas de bajas laborales. Pues, si lo sabemos, si ya tenemos el dato, vamos a intentar prevenirlo para que eso no suceda, ¿no? Y eso parte de esa automotivación de, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Y qué herramientas tengo que hacer? ¿O qué es importante para mí? ¿No? Hay prioridades y yo creo que lo más prioritario es que todos, cada uno de nosotros de forma individual estemos bien, y a partir de ahí luego trabajamos en lo que sea. Entonces, bueno, ha ido muy bien porque hemos acertado todas, así que me alegra un montón. Y veíamos luego también por último, bueno, por último creo que no, hablábamos de esa parte de feedback, de aspectos, otra vez tan sencillos, que son los más importantes a la hora de tener en cuenta esa reunión de feedback. Son sencillos, pero son tremendamente complicado el que esto se dé siempre cuando hacemos asesinos de feedback. Preparar la reunión con anterioridad, comentábamos también cuántas veces he recibido evaluaciones, tanto que me las han hecho o incluso también he ido yo derrapando y no le he dedicado el tiempo que se merecía. Elegir ese momento de decir, oye, pues mira, ya me lo había calendarizado aquí, pues mira, no es el mejor momento, pero ya me lo quito de encima. Bueno, pues no, es mejor retrasarla. Comunicar a la persona el objetivo de la reunión. Y hago hincapié en esto porque aquí genera mucho miedo. De repente no has hablado nunca con tu responsable directo y te convoca a una reunión one to one. Dices, madre mía, a ver qué va a pasar, pues oye, tranquilo que esto es para nuestra carrera, para hablar de ti, para ver cómo estás y es parte de un proceso para seguir construyendo. La comunicación verbal y no verbal, todo lo que decimos cuando no estamos hablando con palabras incluso, los gestos, la mirada, eso de estar hablando con alguien y que esté mirando en ordenador, pues al mismo tiempo, pues también deja mucho que desear, aunque te digan que están apuntando y están escribiendo, pues no apuntes, te lo cuento yo, te lo paso luego por mail si quieres, pero mira para carajo y que al final es algo que es muy básico y no se hace mucho. Luego es verdad, hablábamos de esa escucha al principio. Tenemos también y que ir al grano, porque es cierto que hay que saber concretar mucho la información para que a la persona general le llegue el mensaje tal y como tiene que ser. Lo que hablábamos al principio de la sesión con Ángel, ¿verdad? Ese feedback de efectos sándwich que al final muchas veces la persona se queda con lo positivo y tú que te habías reunido para decirle un área de mejorar, pues eso le ha pasado por un oído, le ha salido por otro porque se ha enganchado a otra cosa, ¿no? Y por el contrario igual, mucha gente que también es súper responsable y que es autocastigo, ¿no? Que nunca lo hace lo suficientemente bien, como le digas algo negativo, le has dicho tropecientas cosas positivas y se queda con lo que ha hecho mal. Que seguro que a muchos de nosotros nos pasa de, oye, te ha dado un feedback buenísimo con el cliente, con lo que sea del proyecto, con tal, pero esto que te quedas como joder, pues ya está, ya no lo he hecho bien. Y es todo lo contrario, ¿no? Entonces ir al grano al final, ser muy concreto nos ayuda también a que la persona se quede con el mensaje, ¿no? Dar ejemplos de situaciones concretas, ¿os acordáis? A la hora de dar feedback, poníamos el caso de una persona que tenía que meter unos datos en el CRM, le decías, oye, es que se te da fatal el ser, ¿cómo se dice? El prestar atención a los detalles, es que se te da fatal, eres súper poco detallista, eres un desastre. Cuando al final dices, oye, no es parte de un proceso, en cambio le dices, oye, no metiste los datos del cliente en este CRM la pasada semana, no está generalizando, estás dando cosas subjetivas, la persona es consciente de lo que le estás diciendo, porque sabe y conoce que eso es así, y no dejamos cosas subjetivas, porque aquí ponemos etiquetas a personas, y limitamos mucho el desarrollo del talento cuando etiquetamos, ¿no? Eso sí que es un trabajo que cuesta mucho, y es un trabajo a largo plazo, porque el quitar etiquetas es muy importante. Las etiquetas nos ayudan a tener que pensar menos, y lo hacemos de forma inconsciente, y cuando coges a una persona, y la coges como un libro abierto, y decir, oye, pues mira, esta es la impresión que tengo, pero voy a empezar a escucharla, y a observarla desde otra perspectiva, como si no la conociera. ¿Qué pasaría así? ¿Qué etiquetas? ¿Qué oportunidades nuevas le estás dando? Luego, cerrar planes de acción, para que esas reuniones no solamente se queden en conversaciones, sino, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo es el seguimiento de la reunión? ¿Qué es la siguiente parte? ¿Cuándo vamos a volver a hablar de este tema? ¿Qué necesitas de mí también? Es lo último que decíamos de preguntar directamente. Además, yo creo que es un ejercicio muy bueno, antes de iros de vacaciones con vuestro equipo, tomaros un café así informal, y decir, oye, realmente, ¿qué necesitarías de mí? ¿Qué me dirías? Aunque sea informal, o mandales un correo, oye, me quiero ir de vacaciones, pero me quiero ir con alguna reflexión. ¿Qué área de mejora dirías que me puedo plantear, para que nuestra relación, nuestro trabajo sea mejor? O incluso, dime también aspectos que quieres que mantenga, que te gustan de lo que hago, ¿no? Para no quedarnos siempre con esas áreas de mejora. Si nos llevamos bien, y tenemos confianza con las personas, pues, es verdad que nos van a decir cosas muy buenas, pero también nos van a decir cosas malas. Yo no sé vosotros en casa, yo tengo una madre estupenda, que me dice las mejores florituras, vamos, es como, en vez de decirme, pues, como esperas a una madre, oye, qué bien has hecho esto, oye, mi hija, ¿qué tal? Pues, es la primera que me está metiendo caña y no para, y es como, bueno, mamá. Pero, bueno, tampoco es eso, pero cuando tienes esa confianza y te lo dicen desde el amor, pues, lo aceptas de esa manera, y dices, oye, pues, mira, es lo que me dice ella, si lo que no te diga, yo no te lo voy a decir nadie, y yo no, tienes toda la razón. Pues, en las organizaciones es un poco eso, ¿no? Llegar a tener relaciones de amistad y de compañeros que nos puedan decir las cosas cuando nos equivocamos, o por lo menos lo que les puede funcionar a ellos para que trabajemos mejor juntos, ¿no? Hasta aquí, ¿bien? Todo más o menos lo recordáis, al final es un poco cerrar el círculo de todo este proceso. El feedback ya lo hemos visto y no vamos a entrar ahí, pero al final el feedback, vuelvo a resaltar muy bien el para qué es el feedback, y esto va para hacer crecer a la gente. El feedback siempre tiene que ser, aunque sea un feedback negativo, tiene que ser para que la persona mejore y crezca, no es para machacarle, ni para decirle, para desmotivarle, porque la persona se automotiva, pero también es muy fácil desmotivar a las personas, con una mala gestión, con una mala comunicación, incluso con la ignorancia, hay muchas formas de trabajar psicológicamente la relación con las personas, con lo cual, darnos cuenta que el feedback siempre es con un efecto de hacer crecer a la gente, y de ayudarnos a mejorar. Y ahora sí que quería meterme, por lo menos este ratito, sobre temas de liderazgo, y sí me gustaría hacer este cierre, con lo que implica al final el nuevo liderazgo, lo que está ocurriendo en las organizaciones, y hacia dónde vamos, ¿conocéis a Tom Peters? Seguro que le conocéis, si habéis leído algún libro suyo. ¿Os suena? Bueno, Tom Peters es uno de los escritores tanudineses más famosos en términos de liderazgo, de calidad, etcétera, él trabajó en McKinsey, estudió en, creo que fue en Stanford o en Harvard, no, ahí ya me pierdo, pero es un escritor de los más conocidos en términos de liderazgo, de autogestión, todo ese tipo de cosas, no tiene multitud de libros, y en esta frase que dice, es verdad, que el mundo es tan caótico hoy, dice, cualquier líder que crea, que sabe lo que hace, es un idiota, dice, el gran liderazgo de hoy, tiene que ver con escuchar, aprender, adaptarse y ajustar, y esto lo que implica es que el líder de hoy, tiene que ser, o tenemos que ser, por lo menos humildes, decir, oye, pues es verdad que antes han funcionado las cosas de esta manera, realmente las cosas hoy en día, vemos que están cambiando a pasos agigantados, pues, juntémonos con el equipo, veamos qué parte del equipo tiene lo que nosotros no tenemos, para apoyarnos en sus fortalezas también, y que seamos un equipo de verdad, y darnos cuenta de, de que nos queda mucho por hacer, y a través de la escucha, que es lo que hemos visto nosotros, el aprendizaje, que lo hemos estado hablando, y luego adaptarnos mucho al momento en el que estamos, ¿no? El contexto al final cambia mucho, no es lo mismo estar en un sitio que en otro, en una organización que otra, entonces entender muy bien los objetivos de cada organización, y de cada persona es importante. Si no lo conocéis, luego os he dejado libros por ahí recomendados, para que tengáis, ¿vale? Y luego había conceptos importantes, que eso sí que quería dejarlos, que creo que en esta nueva etapa de un liderazgo, que se dice que es un liderazgo más humanista, y es un liderazgo donde al final la tecnología está, va a seguir creciendo, va a seguir metiéndose en nuestras vidas, para mejorarlas, espero, pero por otro lado, la parte humanista de la sociedad va a tener que potenciarse el triple, y el concepto que decíamos antes de seguridad psicológica, va a ser un indicador para ver si el equipo se desarrolla bien o no, y a qué me refiero con esto, a que muchas veces tratamos de competir internamente, cuando al final el objetivo es común, entonces establecer equipos, por supuesto que compitan en el buen sentido, es bueno, porque siempre que competimos, estamos haciendo tanto con nosotros mismos, como con el de al lado, tratando de ser mucho mejores, pero una competencia sana, esto es como cuando te dicen, no, es que ser demasiado ambicioso es malo, ser ambicioso es fantástico, porque la persona tiene ganas, tiene ganas de crecer, tiene ganas de ser mejor, la ambición es muy positiva, siempre y cuando se trabaje, de una forma colaborativa, de una forma buena, y en este caso la seguridad psicológica, es generar entornos de trabajo, que en muchas ocasiones es difícil, hablábamos en otra sesión, donde la persona se pueda abrir, y pueda mostrarse quién es, y nosotros también, y ser vulnerables también, oye, de esto no tengo ni idea, dime tú cómo podemos hacerlo, o cómo podemos buscar soluciones juntos, y sobre todo ahí se ve, cómo es el trabajo de equipo, además seguro que lo notáis, en vuestra organización, que veis equipos, que están súper cohesionados, súper unidos, que se van a tomar café juntos, que comen juntos, que tienen esa confianza, y eso se consigue, en base a la relación, y a generar unos espacios, donde el error, no es algo que se castigue, hay veces que cuando trabajamos, en entornos donde la calidad, y la excelencia, es súper alta, el margen de error, que permitimos es pequeño, y a veces para llegar a esa calidad, y esa excelencia, hace falta equivocarse, 400 veces antes, entonces ese proceso de equivocación, y de fallo, nos tiene que permitir el hecho, de que bueno, son aprendizajes, esos fallos son aprendizajes, que nos permiten llegar hasta donde estamos, eso a nivel cultural, lo hemos visto, en Estados Unidos, el error ya te lo dice, montas una startup, y ha ido al garete, y has perdido muchísimo dinero, y te dicen, bueno, fantástico, vaya experiencia has tenido, y te la premian, aquí hoy en día, abres un negocio, lo cierras, porque te ha ido mal, y menudo fracasado, menudo fracasada, entonces yo creo que al final, el darnos la oportunidad, de atrevernos, de probar cosas nuevas, de oye, que la vida es muy larga, que lo importante es aprender de todo esto, de los errores, y son aprendizajes de verdad, entonces, generar esos espacios, para permitir que esa innovación surja, va a requerir generar estos espacios, de psicológicos, de seguridad, y luego como palanca del cambio de verdad, y por eso el itinerario, y esta parte de, realmente lo que vimos, de el foco en el desarrollo de carrera, y las personas, es que va a ser lo más valorado, y es hoy en día, lo más valorado de las empresas, tanto por las personas que tenemos dentro, oye, ¿por qué me quedo en la organización? ¿Por qué cambio de proyecto? ¿Por qué he crecido? ¿Por qué me han dado la oportunidad? ¿Por qué aprendo? Por eso al final se fideliza a la gente, hay una parte que es cierta, que es el sueldo, la equidad interna, etcétera, el cómo somos, incluso la cultura, es muy importante, pero más allá del sueldo, si la persona está bien pagada, o por lo menos está en mercado, o está en un nivel correcto, toda la parte que implica el desarrollo, el aprendizaje, la oportunidad para hacer más cosas, hace que las personas quieran estar en el proyecto. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Lo vivís? Entonces, todo lo que sea sumar, hacia nuevas formas de desarrollar a la gente, no creo que haya una fórmula única. Hay veces que dices, es que no tengo presupuesto para formación este año, bueno, pues que otras cosas pueden hacer, igual es que podemos hacer algún proyecto de mentorización interna, que eso se pueda hacer, que al final simplemente lanzas, oye, quienes quieren ser mentores y mentoras, y quienes quieren recibir mentoría, y hacéis un panel de mentores, a nivel cruzado, y cada uno se autogestione, y puedan tener esas reuniones, equis veces al mes, y ya está. Al final yo creo que es aplicar mucho la creatividad, y sobre todo la apertura y la cercanía a las personas de los equipos. Y sobre todo esos mentores, luego mantenerlos en el tiempo. Da igual que estés en la organización o no, yo creo que al final ese es el regalo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que antes de seguir avanzando con esta fase, os acordáis de esa fotografía, no sé si os acordáis, pero de las primeras sesiones, el feedback de ese itinerario era como muy, bueno, vamos a hablar de desarrollo, de talento, vamos a hablar de, sí, de gestión de personas, pero de cierta manera, aunque sí que veíamos que había un guión, era algo como muy de, bueno, venimos aquí a aprender, a algunos de los títulos que dabais por aquí, en aquel entonces, era, bueno, a ver qué podíamos trabajar, pedíais herramientas, pedíais cosas muy concretas también para poder aplicar a la organización. Y aquí sí que os quería dejar un espacio a vosotras y a vosotros, porque esto creo que es muy importante. el hecho de, de qué nos llevamos, más allá de, de las herramientas y demás, en dos perspectivas, tanto a título personal, que yo creo que ya que hemos estado este tiempo, habéis venido, eso, hora y media, los jueves, durante seis sesiones, para hablar de este tema y demás, si me gustaría un feedback por vuestra parte, y aquí podemos aplicar cualquier técnica que queráis, pero no, sino simplemente el hecho de escucharos un momento, y poder ver un poco el feedback del itinerario, ¿no? Yo creo que qué os lleváis, qué os aporta, tanto a vosotras como a la organización en la que estáis, ¿no? O qué os puedo aportar, porque es verdad que esto no va de, decía, las tareas son muy importantes, pero lo importante es que sean útiles, a futuro, y que las apliquéis de verdad, ¿no? Entonces, sí me gustaría escucharos, y compartir también entre nosotras, y nosotros, qué nos llevamos, ¿no? Me encanta ver a Carlos y a Ana, porque os tengo a los dos, en la misma, en diferentes sitios, pero colocados juntos, entonces se nota cuando habláis así, los dos os miráis, entonces mola, porque... Estamos en diagonal. Bueno, queda fenomenal en pantalla, os veo cruzados así, y se ve cuando habláis juntos. Bueno, nosotros, desde el primer día, y hemos comentado que, se ha hecho muy ameno, tu forma de explicar la verdad, y la manera en como lo has expuesto todo, pues nos ha gustado mucho, y nos ha hecho pensar desde el primer momento, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que lo hemos comentado muchas veces, y lo que, siempre que nos ha acabado una sesión, lo que nos ha necesitado es poner el práctico, algo, nos ha ilusionado, sinceramente, y nos ha ido ilusionando, porque tenemos que ir muchas cosas a hacer, ¿no? Eso ha sido lo principal de estas sesiones, ¿no? Y nos hemos quedado con la escena de, ¿qué es este que no hay que hacer? Y nos ha sorprendido, ¿cómo es hacer esto ya? Sí. Sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, pero también tenemos las ganas de mejorarlas, entonces, a ver si también, pues vamos moviendo, pues a más compañeros y compañeras, para que todos vayamos un poco a la misma dirección. Y bueno, pues, sí, eso. Pues muchas gracias, sobre todo la parte, has dicho una cosa muy importante, ¿no? Si esto es, primero desde el punto de vista individual, de oye, pues no venía a las sesiones, y decir, ostras, no, al final es una hora y media, que para mí era muy importante que vinieseis con ganas, y que llevaseis algo, ¿no? Porque ya sea algo para nosotros, como algo para que luego lo puedas aplicar a futuro, ¿no? O sea, que os lo agradezco un montón, porque para mí sí que era uno de mis checklists, de por lo menos ofreceros algo que os sirva, ¿no? A que muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Bueno, yo creo, creo que lo has planteado muy bien, y estoy de acuerdo con los compañeros en que lo has hecho muy ameno. Es una persona que no cansa, y eso se agradece, sobre todo a cierta hora, se agradece un montón. Y luego, pues yo creo que el itinerario, pues ha ofrecido muchas cosas. Creo que a nivel grupal es muy importante, pues yo creo que a nivel personal también, ha generado una influencia seria, ¿no? Una reflexión, entiendo, individual de cada cual, en cosas que se pueden mejorar, en cosas que ya se hacen, y también agrada ver, pues que va en la línea, ¿no? Y en términos generales, yo diría eso. Pero sí, bueno, yo, darte la enhorabuena, porque sí es verdad que esto, cualquier tipo de curso es esto, incluso con cosas que, aunque las esté haciendo, hay días que aporta menos, menos en el sentido de decir que no son cosas novedosas, pero esto puede acabar siendo un pestiño, tremendo. Y he de confesar que, bueno, para mi punto de vista, creo que lo comparte Lucía, no lo ha sido para nada, ¿no? Con lo cual, creo que el mérito es tuyo, y este aplauso te lo tienes que llevar tú. Obviamente, el contenido, bueno, está muy bien planteado, creo, y ha sido ameno, y entiendo que es muy positivo. Sí, al final, como que también ofrece, nos llevamos una guía, ¿no? como un itinerario que no se queda aquí, sino que es una guía que podamos seguir, tanto a nivel individual como a nivel grupal, y lo que decía antes, ¿no? Que nos lo podemos llevar tanto a nuestra vida personal como a la vida laboral. Entonces, creo que es un soporte y una guía que puede dar, bueno, que es una oportunidad, al final, de reflexión y de cambio, y de ir viendo dónde estamos, ¿no? Para, para mejorar. Entonces, muchas gracias. Pues a vosotros, y justo Ángela has dicho una cosa que era complicada, que era el horario, el horario y los tiempos. Este itinerario suele ser, me contaba Pedro, pues, en octubre o cosas así, que bueno, que ya estás en otra época del año, y yo creo que llegar hasta julio, yo cuando lo planteaba, era como, ya verás en julio, ¿cómo vamos a estar? ¿No? Entre que estamos todos deseando vacaciones, tenemos que cerrar mil cosas, estamos hasta arriba. Entonces, agradezco la asistencia, porque también a la hora de hacer una formación, el poder compartirlo, el que sea colaborativa, el que hablemos y la construyamos entre todas y todos, ¿no? Porque si no, al final uno va con su monólogo, lo suelta a lo mejor que puede, y yo creo que no consistía en eso, ¿no? Y entonces, la participación para mí ha sido clave, y yo lo agradezco mucho. O sea, que muchísimas gracias a los dos también. Venga, pues, alguien más, y lo que hacemos es que, si me gustaría, oye, si me podéis escribir un correíto para, oye, María, mejor a esto, lo que sea, también os lo agradezco, ¿vale? Pero sobre todo porque a la hora de compartir muchas veces, yo os decía siempre, aprovechar todos los momentos que tengamos, donde estemos con perfiles distintos, el hecho de que, oye, a posteriori, si queréis estar conectados, conectar por LinkedIn entre vosotros, el compartir sinergias, porque yo creo que hemos pasado por momentos en los cuales cada organización está en una fase totalmente diferente, entonces nos podemos ayudar mucho entre nosotros, porque aunque lo que hagamos sea distinto, el sector también tiene muchas similitudes, y todo lo que sea la colaboración en, oye, ¿cómo lo hacéis vosotros? O sea, yo creo que compartir es la mejor manera, y no somos competencia, aunque seamos competencia, yo creo que compartir es lo mejor que podemos hacer como seres humanos para evolucionar más rápido. Entonces, eso os agradece un montón, por eso quedaros a lo mejor con los correos, o conectar por LinkedIn, sabéis las empresas, organizaciones que estamos aquí, pues conectar entre nosotros creo que os puede venir súper bien, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Pues en la línea de lo que estabas comentando, creo que sí, que una de las cosas más enriquecedoras del itinerario ha sido, ¿no? Escuchar a los compañeros, ver las diferentes experiencias, ¿no? Y ir dándote cuenta, ¿no? Recuerdo que, por ejemplo, el tema este de las competencias de los indicadores, de tener pocos indicadores, hacerlos sencillos, ¿no? Cuando lo comentaban y nosotros revisábamos, lo que nosotros habíamos planteado era como, guau, estamos aquí siendo súper ambiciosos, para nada esto es sencillo, ¿no? Y, ¿no? Y te daban así pistas, ¿no? Pues nos han dado pistas, y como comentaban los compañeros, pues ha sido muy interesante, de hecho, pues, ¿no? A mí me dan ganas de seguir investigando cosas que nos ha sido planteando, autores que nos ha, ¿no? Ido diciendo, ¿no? Y seguir investigando, entonces, pues esta parte de mantener la curiosidad, e incluso, pues que a veces, Pues era la cultura, y yo al principio decía, la cultura ahora, ¿no? Y luego ver cómo todo tiene, ¿no? Esa, que coge forma, ¿no? Y todo tiene, ese lugar, ¿no? De, que como nos has cerrado hoy el filtro, o sea, que, muy bien, muchas gracias. A ti, y además es verdad que estoy de acuerdo contigo, al final esas cosas, que vamos a hacer las cosas bien, y pensamos que hacer las cosas bien, es hacerlo lo más complicado posible, y al final, que va, o sea, al final, cuanto más concreto, es más sencillo, y que por lo menos funcione, luego ya iremos complicándolo, pero, las cosas sencillas son las que realmente luego nos quedamos, y te aportan valor, ¿verdad? Pues, muchas gracias, quiero cerrar con un ejercicio, y esto ya es para vosotras, y vosotros, ¿que os acordáis de esta imagen? Sí, ya sabéis lo que es, ¿verdad? Que hablábamos de todo, ¿no? Alguna persona de aquí del equipo nos decía que veía una persona, no sé quién fue, alguien tumbado, ¿no? Una cara, algo así, me llegaron a decir, pero bueno, sabéis lo que es ya, ¿no? Ya vimos que, que la vez que dice Ver, que se da la vuelta, y al final ahora hablamos de innovación, hablamos de la innovación en la gestión de las culturas de las compañías, innovación con la tecnología, las nuevas formas de trabajar, todo está cambiando tanto, 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 y va a seguir cambiando, pero al final la fórmula es, bueno, ¿y ahora qué? El ritmo es el que es, que ahí vamos más rápido, la sociedad sabemos que está evolucionando, pues, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? O qué es lo que os ofrezco que hagamos, que creo que puede ser un camino muy interesante a explorar, ¿no? Y es volver otra vez a esos orígenes, ¿no? A realmente al propósito, a los valores, a conectar con los demás, desde lo que es la esencia de las personas, ¿no? Porque creo que para mí eso es un factor importantísimo que va a marcar la diferencia de todo lo que hagamos, ¿no? Y para volver a esos valores, esos orígenes, y ahora no quiero hablar desde el punto de vista corporativo, quiero hablaros desde el punto de vista individual, para que os llevéis un trabajo, por lo menos, para mí es como un regalo que me apetecía haceros, y lo quería cerrar así este itinerario de las seis sesiones, porque esto parte siempre de un cambio individual, o sea, siempre esperamos a que cambie la organización, a que cambie nuestro responsable directo, a que cambie y venga un presupuesto nuevo para poder hacer cosas, a que cuando haga esto, cuando mi hijo se gradúe de la universidad, podremos hacer ese viaje, a que espero el momento oportuno a ponerme los zapatos nuevos, pues no, esto va a utilizar los zapatos hoy o mañana, a ponernos esa camiseta que estáis esperándonos de mismo, aunque sea para ir a tomar una cerveza al bar de abajo, y a disfrutar cada día, y aquí os quería invitar a un ejercicio, y esto sí que es lo que hago muchas veces con coaching a directivos, o mandos medios que están en procesos de cambio, y suelo arrancar con este ejercicio, que es muy sencillo, pero para que cada uno se lleve una especie de brújula, para mí es una brújula para luego tomar decisiones, y para también saber cómo estamos a nivel de, oye, cómo me siento, cómo estoy, y qué siguientes pasos tengo que dar, y este es un ejercicio que va de valores, y estoy segura que os pregunto por vuestros valores, si alguno lo ha hecho y demás, pues también es momento para rehacerlo, pero también es para tener vuestros cinco valores claves, que son importantes para vosotros, y aquí os hablo a cada una de forma individual, para desde ahí conectar con, oye, con respecto a los valores, que son lo más importante para mí, va a ser vuestra brújula, cómo estoy a día de hoy con ello, y que os sirva como termómetro, e incluso a la hora de tomar decisiones también. Para descubrir el tema de los valores es algo muy sencillo, porque al final todo el mundo pensamos que lo sabemos, y los tenemos súper claros, y los valores es algo que vivimos día a día, y forman parte de nosotros. Los valores, a diferencia de las creencias, los valores es algo que tenemos muy dentro, y cambian con el tiempo, pero es algo que permanece en nosotros muchísimo tiempo, o toda nuestra vida, a no ser que tengamos un acontecimiento importante en nuestra vida, y esos valores se puedan modificar, pero es muy raro que se modifiquen, los valores vienen de la educación, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro entorno, y de cómo nos hemos ido conformando como personas. Las creencias, en cambio, las creencias es algo que nos vienen, que nos han ido rebotando constantemente, con cierta información, no lo hemos creído, a lo mejor es mentira, o las creencias pueden ser potenciadoras, o realmente paralizadoras. Creencias potenciadoras es cuando te han dicho siempre qué bueno eres en esto, qué buena eres en lo otro, qué creativa eres, es que a ti siempre se te da bien no sé qué, esas son las que realmente te potencian, las creencias limitantes son aquellas que pasa de esto, nunca lo has hecho bien, tú cómo vas a hacer esto, si eres un desastre, uy, no te vas a dar cuenta de nada, porque siempre has pasado por, continuamente vamos escuchando también ciertas creencias, entonces tenemos que trabajarlas para seguir adelante, ¿no? Pero los valores es algo que lo tenemos nosotros dentro, y eso por mucho que nos digan, es nuestro propio, ¿no? Para ello os voy a hacer que, tenéis papel y boli, ¿verdad? ¿Tenéis a mano papel y boli? Pues coger cada uno un papel y boli, y vais a responder, escribir estas tres preguntas, porque la idea es que cerremos la sesión a tiempo, pero lo lleváis como ejercicio para vosotras, ¿vale? Y vosotros. Lo primero es, además os invito, mira, Ana y Carlos que estáis juntos, Lucía y Ángel que también, pues es algo que podéis ayudaros a completarlos, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que os invito a que escribáis es, ¿qué es importante para ti? ¿Qué es importante para ti? Escribirla así entera a la pregunta, ¿qué es importante para ti? ¿No te escucho, Ana? Sí, digo que en el plano laboral, ¿no? No, 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 no. ¿En general? En general, los valores son tuyos, y luego lógicamente los aplicas en el plano laboral, en el personal, ¿qué es importante en tu vida para ti? ¿Vale? Ahora luego te voy explicando y os digo cómo responderlas, ¿vale? La segunda pregunta, ¿qué te saca de quicio? O sea, ¿qué te saca de quicio? Es que te enerva, que te pone de mala leche, que no soportas, que no aguantas, que no toleras y que te cambia el rollo directamente, ¿no? Uno está muy contento, le pasa algo y ya dice, no me ha cambiado el día. Y la última pregunta, es que apuntéis, y además os diría que apuntéis lo que os diga, lo primero que os salga y lo escribáis, ¿vale? Y eso, si no lo queréis compartir con otra persona, no lo hagáis, pero quiero que penséis, si la primera persona que os venga a la cabeza va a ser en alguien que admiráis de verdad profundamente, ¿vale? Porque la pregunta es, ¿qué es lo que admiráis de esa persona? Entonces, yo por ejemplo digo, pues ahora mismo digo, venga, yo admiro, puede ser alguien cercano, un padre, una madre, un hermano, un primo, un amigo, o puede ser alguien que realmente admiro profundamente y me han llegado a decir Jennifer López. O sea, en este caso lo digo que, porque cada uno que diga quien quiera y cada uno es libre de admirar que le dé la gana. Entonces, en este caso, cuando conectas mucho es cuando alguien, es alguien muy cercano, es alguien que lo tienes cerca o ya no lo tienes, por desgraciadamente, pero es alguien que admiras y te ha marcado mucho. Y la pregunta es, ¿qué es lo que admiras de esa persona? Entonces, una vez, ¿qué es lo que admiras de esa persona? ¿Cómo os sugiero que las contestemos? Lo primero y lo más fácil es contestar. Yo os diría que hicierais un listado, que lo hagáis cada palabra en una lista hacia abajo. Y es la primera, empezar por la segunda pregunta, que era, ¿qué os saca de quicio? Porque es lo más fácil. ¿Qué nos saca de quicio? Y aquí pueden ser, escribimos el listado, la falta de respeto, no aguanto la gente maleducada, por ejemplo, me saca de quicio la falta de honestidad, la mentira, me saca de quicio. Entonces, empezar a escribir en un listado qué os saca de quicio, ¿vale? Vamos a hacer simplemente esta segunda pregunta e ir apuntándola en listado, ¿vale? Seguro que hay muchas cosas, me saca de quicio parte del tiempo, me saca de quicio los abusones, las abuzonas, los egoístas, las egoístas. ¿Más o menos? Luego lo podéis hacer con tiempo y profundizando, ¿vale? Pero oye, tenéis al menos 3, 4 respuestas. Ahora lo importante es, eso que os saca de quicio, darle la vuelta, ponerlo en positivo. Por ejemplo, si he dicho que me saca de quicio la falta de respeto, pues oye, para mí es muy importante el respeto, ¿vale? Si me saca de quicio la gente que es deshonesta, que es mentirosa y demás, pues oye, la honestidad para mí es muy importante. La gente egoísta, pues la generosidad, cada uno además, la palabra que va a encontrar es única, ¿vale? En este caso, por ejemplo, a la hora de compartirlo no corrijamos a la otra persona, es decir, hombre, no, lo contrario de egoísta no es generosidad, a lo mejor para la persona que lo ha hecho, lo contrario de egoísta puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, por eso la terminología que usamos y el lenguaje que utilizamos es muy importante, ¿vale? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Carmen veo que sí, por lo menos así. Es que tenía una duda con una, porque María, he puesto que, bueno, me saca un poco de quicio la gente que está continuamente en la queja continua, el estarse quejando continuamente. Eso como lo vuelco al revés, como la positividad, o no lo sé, es que no sé, energía positiva. Sabilidad o, oye, la gente responsable, más que la gente que se queja, la gente responsable, o puede ser, claro, eso la palabra es muy importante que la entiendes tú, pero te podemos sugerir los demás, oye, es verdad, que la gente que se queja continuamente, oye, pues, ¿qué ocurre con esa gente? ¿En qué te impacta? ¿Te quitan tiempo? ¿En qué no encuentran soluciones? ¿En qué no son autosuficientes? Yo he puesto el victimismo, que no lo soporto, pero el otro contrario, ¿cómo lo podríamos decir? En positivo. Claro. Yo no he puesto como responsabilidad el victimismo, o sea, como, también he puesto el victimismo, he puesto como responsabilidad con lo que, con responsabilidad. Bueno, he puesto responsabilidad, no, como responsabilidad. Responsabilidad. Ahí al final, como ves, es algo que tiene que conectar, en este caso, por ejemplo, Ana, oye, pues, tienes varias sugerencias y demás, tiene que ser aquella que te conecte con lo que tú tienes en la cabeza, ¿vale? Y ahora, si queréis, vamos a avanzar a las siguientes, porque vais a ver cómo ya hay una conexión, ¿vale? Ahora sí que podemos empezar por, oye, ¿qué es importante para ti? Ya hablamos de valores, hablamos de, oye, pues, es importante para mí el respeto, es importante para mí la generosidad, es importante para mí la libertad, es importante para mí el amor, es importante para mí la belleza, es importante para mí el crecimiento, el desarrollo, es importante para mí cosas de este tipo, ¿vale? A lo que realmente os resuene y la honestidad, el equilibrio, la tranquilidad. De hecho, me gusta hacerlo así, normalmente cuando se hace este ejercicio también, das una guía de un montón de valores, de 20, 30 valores, y ya vas como un poco seleccionando, yo prefiero que al final os salga a vosotras y a vosotros, de forma de dentro, y que cada uno ponga lo que considere, ¿no? Más de que te subgestione, ¿no? Es más complicado, porque tienes que pensar un poquito más. y ahora vamos a por la última, o sea, esto luego cogeis tiempo, y lo hacéis en profundidad y lo seguís trabajando, ¿vale? Ahora la última es, conectando con esa persona que admiráis, ¿qué admiráis de esa persona? O sea, ¿qué tiene o qué tenía esa persona que realmente admiráis? Oye, pues esa persona era o es de esta manera, es que, y escribir otra vez en listado, aquellas palabras que realmente os parecen admirables. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Pero sí que es cierto que cuando conectas con eso, conecta ya con la emoción. Entonces, también es un momento para hacerlo tranquilos y para aprovechar el trabajo, ¿no? Una vez ya tenemos más o menos las respuestas a las tres preguntas, siempre en positivo, ¿vale? La del medio a la segunda la ponemos en positivo como hemos hecho. Mirar si alguno de esos valores coincide. Es decir, ya juntarlos todos, olvidaros de las preguntas, os ha salido un listado de valores y mirar si os coincide. Si os coincide alguno de ellos, apuntarlo en un papel aparte. Suele ocurrir eso, que la primera pregunta de qué es importante para ti, de lo que te saca de quicio, lo que admiras, siempre suele haber alguno de los valores que es común. Si no es el caso, no pasa nada. Si lo tenéis... ¿Tenéis alguno repetido? Sí, Ángel dice que sí. Carmen, ¿también tenéis alguno repetido? Esos son vuestros de serie. O sea, los que están repetidos ya, están ya tatuados. Y ahora, por lo menos, no significa que los tengáis que desechar el resto. ¿Cuántos os han salido más o menos? En total, ¿cuántos tenéis en el listado? ¿Pero repetidos, María? En total. No, en total. Yo que me coincidan, pues ya, por cinco o seis. Y yo, diecisiete. Diecisiete, muy bien. Y yo, quince. Diecisiete, en total, ¿eh? En total. Bueno, bien. Yo que no he querido tanto, ¿eh? No he hecho una lista tan larga. Pero de todo, Lícer. O sea, todos juntos. De todos, dieciséis, diecisiete, muy bien. Bueno, a ver, la idea no es que tengamos que sacar un número concreto porque ahora el trabajo es un poquito más difícil. Ahora lo que tenemos que hacer es, los que están repetidos, los sacamos a una lista aparte, ¿vale? Porque ya son vuestros y son los más importantes para vosotras. Ahora lo que tenemos que hacer, lo siguiente es, oye, si tenéis repetidos cinco, os quedáis con esos cinco, ¿vale? Ya no más. Si tenéis repetidos dos, os quedéis con los dos y tenéis que seleccionar tres. En total, tenéis que seleccionar cinco, ¿vale? De esos diecisiete. Tenéis que subrayar los cinco que os parecen más importantes. Y aquí es un trabajo difícil porque todos nos parecen súper importantes. Pero los que más resonan con vosotros. Ostras, a mí no me coincide ninguno. ¿No? Bueno, pues selecciona los cinco que para ti son más importantes. De todos, ¿no? De todo el listado, oye, me quedo con este, este, esto. Oye, si tuviera que realmente poner en valor decir solamente tengo cinco, me quedo con estos cinco. Pero sin contar los que me sacan de edificio o cuento los que son en positivo. Los que te sacan, es en positivo. Solamente los positivos, tacha los negativos, ¿vale? Para sacar justo el valor que hay detrás. Vale. ¿Vale? Y os quedáis con cinco. Cuando lo tengáis me avisáis. Sergio, ¿te has sentado un poquito o no? Sí, lo tengo. Lo tengo además clarísimo. Eso lo tiene ya. ¿Te ha dado tiempo a escuchar la sesión o a ver una parte o algo? Bueno, he tenido un imprevisto familiar, entonces he llegado un poquito tarde. Pero, pero bueno. ¿Ha estado resuelto todo bien? Sí, por suerte sí. Me alegro, me alegro. Pues al final eso es lo importante. Si no está grabada y si no cualquier cosa hablamos y ya está. Eso es. Fenómena. Venga, ¿tenemos ya los cinco? Yo sí también. ¿Alguno que os haya sorprendido? Que digáis, ah, pues mira, no lo tenía tan en mente y o los tenéis muy dentro y es algo que os resuena porque ya es algo vuestro y sí, ¿verdad? Mucha gente me dice, guau, pero ojalá yo tuviera este valor, ojalá yo sea así, ¿no? En el fondo es que sí somos así. El problema está a lo mejor que no lo tenemos en activo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el significado de esto? Lo que tenemos que hacer es coger y esos cinco valores que hemos seleccionado tenemos que poner el significado. O sea, ¿qué significa el respeto para mí? Oye, pues el respeto es y ponemos lo que es el significado. Como habíamos con las competencias, oye, ¿qué respeto? ¿Qué es la libertad para mí? ¿Qué es la generosidad para mí? Entonces, simplemente es porque al final la generosidad para mí, a lo mejor para Sergio, puede ser algo que se pueda expresar de otra manera, ¿no? Entonces, como son tan personales, hay que buscarle el significado que le damos nosotros. Y una vez tengamos el significado, yo lo que os diría es que lo puntuarais. Es decir, oye, yo con respecto a mis valores, a mis cinco valores, ¿cómo me encuentro hoy? Ese es el trabajo realmente. Es, oye, ¿cómo estoy hoy con respecto a la generosidad? Pues, pues, ya no me siento muy generosa por esto que me ha pasado, por lo que sea, me pongo del uno al cinco un tres. Oye, ¿con respecto a otro valor? Pues, me pongo un no sé cuántos. Entonces, es hacer un trabajo interno, un trabajo propio. A ver, ya no tienes que compartir nada con nadie. Simplemente para que os sirva de termómetro, ¿para qué? Para luego decir, pues, ser conscientes y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo desde ya para mejorar un poquito en este valor? ¿Vale? Esto es al final algo a tener en cuenta y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Esa que hablábamos, la parte de autoconocimiento, es más un trabajo de este tipo. Y, oye, si yo sé que cuando estos cinco valores los tengo, los pongo en activo, me voy a sentir fenomenal y voy a hacer sentir fenomenal los que tengo cerca, ¿qué trabajo puedo hacer yo para mejorar en estos cinco valores? Y, vale, cuando hablaba de que este ejercicio sirve como tener una brújula, a la hora de tomar una decisión, por ejemplo, tengo que comprar un piso. Entonces, me voy a comprar un piso, pero mira, el piso que he visto está súper lejos de la casa de mi madre. Cosa que para mí era muy importante, no solamente egoístamente porque me ayuda con la niña, por lo que sea, porque también quiero estar cerca, porque a medida que se hace mayor, pues, también me apetece estar cerca de ella, ¿no? Pero este piso que he visto, que es una oportunidad fabulosa, que es perfecto, que cumple todas mis condiciones, está a una hora de su casa, un coche. Pero es que el piso es fantástico. Entonces, ¿cómo conecto mis valores con las decisiones, no? Y decirle, ¿qué es más importante para mí? Un piso que es fantástico, que sí que es una oportunidad económica, que el día de mañana lo quiero vender y va a ser lo que sea, o realmente vivir mi día a día y estar cerca de los que quiero, ¿no? Pues, oye, cada uno que igual el piso merece la pena y dice, mira, que mi madre se venga conmigo, ¿no? O sea, que cada uno haga lo que le dé la gana. No digo que haya que hacer una cosa u otra, pero que al final este ejercicio te permite medir muchas veces las decisiones. O voy a cambiar de trabajo. Oye, en otro trabajo me voy a sentir de esta manera. ¿Cómo me siento yo en el que tengo actualmente con respeto a mis valores? O sea, ¿cómo me siento porque me dejan ser yo mismo, me dejan tener autonomía, me dejan tener libertad para decidir, me tratan con respeto, que es algo para mí muy importante? Pues, oye, esto pesa mucho, ¿no? Y ahora, alincándolo con las sesiones que hemos visto, el tema de los valores es algo que puedes percibir en las entrevistas de trabajo. El conectar a las personas con los valores organizativos, cuando hablamos de valores organizativos es, oye, si trabajamos, mira, por ejemplo, Sergio y Carmen que están juntos, Ángel y Lucía, Carlos y Ana que trabajan juntos, ¿no? Pues, coger y decir, oye, realmente si compartimos estos valores, estos son los míos, estos son los tuyos, oye, seguramente la organización los tenemos dentro, algunos de estos valores que nos resuenan. No siempre tenemos que estar como macheando los valores, ¿no? Incluso las parejas de novios, novias o lo que queramos, al final te das cuenta que construir desde los valores significa que no te voy a cambiar, que respeto tus valores, no quiero que tengas los míos, creo que los míos te sumen y creo que los tuyos me sumen a mí. Entonces, esa es la parte del respeto, ¿no? Y como desde la organización, como desde la parte de la gestión del talento, el respetar lo que es importante para las personas, que simplemente haciéndoles la pregunta de, oye, ¿qué te saca? Esta pregunta además, porque es muy fácil entrar en ¿qué te saca de 15? La gente responde rápido. Bueno, no aguanto esto, no aguanto lo otro, pues ya sabéis que lo que hay detrás es lo que le importa de verdad. Pues, una entrevista de trabajo te da mucha información de con quién vas a trabajar, ¿no? Entonces, es una forma de conocer a la persona o a nuestro equipo, hacerlo, mira, una cosa para hacer una prueba, como en casa. Los que tenéis chavales más mayores y demás, oye, ¿qué no soportas? ¿Qué cosas dirías que tal? Pues ya sabéis que detrás tiene algo que es importante para ella, ¿no? O parejas o quien queráis. Entonces, bueno, sí que quería cerrar la sesión con esto, porque para mí es de las sesiones, yo cuando empecé a hacer coaching, ya hace, pues en el 2012 me certifique y demás, fue de las cosas que más me impactó, pues me parece algo muy sencillo, pero algo que olvidamos mucho. Y creo que las organizaciones debemos volver un poco a esto, ¿no? Volver a poner los valores en el centro, a lo que es importante para las personas y hablar de esos temas, porque es algo que, bueno, que creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y cuando creo que rompes con uno de tus valores, pues también yo soy de las que pienso que en el cuerpo también se resiente, que causas muchas cosas, que creo que se puede hacer las cosas bien, de algo muy básico, y es estar en coherencia con nosotros mismos, ¿no? Así que os digo, después de esto a lo mejor, como va a estar grabada, podéis verlo otra vez, podéis retomar un poco cómo se hace el ejercicio, si tenéis tiempo para profundizar y a lo mejor pulir un poquito esos valores y cambiar algunos, si es que lo tenéis que cambiar o lo que sea. Pero está muy bien a lo mejor tenerlo en un post-it escrito, pegarlo en la pantalla, al ordenador, y de vez en cuando recordar desde dónde estamos actuando, ¿no? Y siempre os puedo ayudar. Así que, ya sí que sí, digo, mira, me ha dado tiempo, digo, no sé si me va a dar tiempo. Como ha sido virtual, yo os daría un abrazo si estuviera presente, porque soy de las que me gusta tocar, me gusta abrazar, en el sentido de que creo que el ser humano necesitamos contacto, y un abrazo a veces te soluciona muchísimos problemas y nada, daros las gracias de verdad, que ha sido un lujo estar con vosotros este rato, además que lo que habla Ángel de la Hora también, es que estamos con el agujero en el estómago de que queremos ir a comer algo y ya también desconectar un poquito, o sea, que gracias por estar aquí, por los ejercicios que habéis mandado, por la participación, que eso es algo clave y que ha sido un gusto conoceros, que ojalá la siguiente se pueda hacer en presencial y nos contemos. Y cuando siento vuestras organizaciones, cuando vas a la organización, la respiras, lo vives, eso es una maravilla, que al final ves el proyecto en esencia, y todo lo que me decís de feedback y demás, pues digo, claro, es que es lógico. Pero vamos, así online ha podido hacerse bien y cualquier cosa, lo he dicho, estamos en contacto y os he dejado luego para el verano, si queréis, algunos libros que os había recomendado, ya os he ido dando, os he hecho un cómputo de algunos de ellos que creo que pueden ser interesantes para que os apetece seguir investigando, pues ahí tenéis libros para el verano, si os gusta, el de, por ejemplo, el de lecciones de liderazgo creativo, está fenomenal, de Disney, entonces, bueno, por lo menos se leen bien, sacan muchas ideas, o por ejemplo el de David Thomas, de la empresa más feliz del mundo, pues también, te dan pautas, si conocéis a David Thomas, es una persona que es el fundador de Cyberclick y tiene una cultura de empresa muy chula, entonces, esos libros son fáciles, sobre todo fáciles en el sentido sencillos y cosas que podéis aplicar también a la organización y os dan muchas ideas, ¿no? O el de, por ejemplo, el juego infinito de Simon Sinek y demás, pues bueno, tiene mucho que ver con el círculo de oro, pero habla mucho del porqué, bueno, dan para pensar y si no, aquí los tenéis y listo. Y luego, ¿conocéis Patagonia, la marca Patagonia, de ropa y demás? Pues también tenéis el libro de su cultura, de que mi gente vaya a hacer surf y es como esos valores se viven en coherencia con la forma de trabajar, ¿no? Se dice que el CEO de esta empresa cogía y cuando están en California, muy cerquita del mar, cuando veía que las olas estaban muy bien y muy altas, cogía a todo el mundo y decía, venga, dejamos de trabajar que nos vamos a hacer surf, ¿no? Luego ya seguimos trabajando, ¿no? Pero lo importante es que lo que hacemos nos guste y tengamos tiempo para ello, ¿no? Entonces, no como en Madrid, que como mucho te vas aquí al retiro, al lago, pero es cierto que, bueno, que hacer lo que nos gusta y disfrutar es importante. Así que hasta aquí voy a dejar de grabar, si es que me sale. Y ya abro micros.